¿Qué? 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 Hola. Hola. Y bueno, mira, vamos a la base y te voy a poner armas. ¿Qué? 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 A mí me interesarían armas 82, malakita y piezas firmes. No, no cambia, malakita y firmes no. Ok, entonces armas, ¿no? Sí. Vale. Sí, pasa. ¿Qué preferís uno por uno o dos por dos? ¿Qué? ¿Qué preferís uno por uno o dos por dos? ¿Cómo uno por uno? ¿Qué? Es la base, me refiero a esta. No, 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 no. La Hydra está a un toque, la Dru Señor de Dragón, 106. . E82, casi nueva. . ¿Es verdad que me pongo un flanco? Che, voy a poner un triángulo acá dos segundos para poder ver mejor ¿Te parece? ¿Es que pongo este triángulo para poder ver con el flanco? No, no, no ¿Ese es el flanco? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Te juro que no las hay Te juro, pero bueno Te la cambio por Te la cambio por una Scarlet 2 con todos los perks legendarios Bueno Sí, me parece ¿Tiene algún elemento? Bueno, no, mira La vida Sí, es de energía 317 de 375 Es de energía, ok Esta es de De energía también Ok Esta ¿Quién abre? Sí, te juro que sí Storm no va a gustar Storm no va a gustar eso, pero no me importa Me da mi arma, por favor Y te doy Sí Ahí está Gracias Gracias Te cambio esa no Ok, E82 Bien Sí Y la vida está un poquito más tocada que en la que te acabo de traer Está 252 252 Y 75 Entonces La cambio por Una 16 Y una 16 Y una 16 No, a la Por eso No, a la Scar No la No la trae Si querés Te ofrezco otra cosa Pero a la Scar No Pero mirá Te estoy quitando estas dos cosas Mirá Esta 71 La super tituladora La tengo La cuchilla 71 Y Sí La de la Scar 82 Con elemento de energía La de la Scar Con elemento de energía No, físico Que hace 26 daños Y la otra no me aparece nada Tipo Me aparece arma de asalto Rafa No, es que la Scar Nocturna No, perdón Pero no te la trae Deo Te ofrezco otras cosas Esta si querés Pero no La Scar Nocturna 106 Elemento de fuego Bueno ¿Está armado? La vida Ya te la digo Exactamente La vida Eh Eh Ahí está Estoy colocando 200 Ah, no la veo la vida Vida útil 267 De 300 Es de pica sombra 267 O sea, está más o menos Un poquito más De la mitad de vida Muy Bastante más Que la mitad de vida Sí Por el tipo Tres cuartos Tres cuartos Está bien Se ve la barriga No, tampoco Es muy verde Sí Más, mirá Te tiro una Que está casi igual Igual, igual Que esa Y no me interesa Si me la escamea Bueno, sí Es que no tengo No tengo Que tirar Un pollo Sí 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 Entiende Entiende Pero acordate que te es de pica sombra Digo Sí, sí De 106 Es lo mismo Pica sombra Tiene todo violeta Minus tres Que son azules O sea, son tres azules Y dos violetas Y elementos de naturaleza Están violetas De 106 Mmm, sí Me parece bien Un poquito más de mitad de vida Un poquito más Casi tres cuartos Ok Yo le voy a estar bien ¿Vos decime cuando abro? Yo me pongo a saltar Aquí Si 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 no te gusta el trade Decime No, no Sí Está bueno Me parece bien Me parece bien Algo más para traer Te dijiste que no traería Malakita Ni firme No No, no Eso no Porque tengo poquito Polvo 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 1800 Tengo 1100 Te traigo 100 Nada más ¿Tenés tornillos? ¿Tenés tornillos? Que eso sí Necesito ¿Cuántos? ¿Cuántos necesitas? No sé ¿No sé Y bueno Decime cuántos tenés Y después te voy a ofrecir Dos armas Y te pregunto Cuánto ¿Dónde las puedo Por cada arma? Policía Si Es que los tornillos No sé si Tengo 1800 Nada más Ah Claro Eh Ok Ok Entonces Entonces ¿Querés polvo en el oro fino? ¿Cuánto harías por el torno? 111 polvo en el oro fino ¿Te parece? Armas querés ¿No? Sí Sí No sé si Ahí Me lo tuvo ¿Te parece este más 82? Give me a minute Y algo más One woman dance party Y esta De brevemente No sé si Si Me la tengo con la vida Ah No tengo espacio No sé si No sé si Sí Casi igual De la rúgida de dragón Si le falta un poquito y alguna es caro 82 es caro 22 tengo la única que la que me acabo de dar y la nocturno así que no otra cosa 82 parece las 106 ya no tengo tenía solo eso y ésta abro para que me haría por éstas 71 te daría esto y te parece 71 un lanzagüevo de pascua 58 te parece dale dale o sea la usé una vez lo usé una vez un huevo estiré de nuevo decime cuando abro si te juro que solo abro ok espera porque no tengo espacio o sea no se puede tirar porque tengo mucho espacio o si querés después de andar tirando yo te juro que si no tenés espacio yo no voy a agarrar las armas decime cuando abro fotos ya no puedo craftar esto que me tocó el esquema en el arma del evento espera 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 que te lo doy porque yo te quiero un botón te doy una para ver si me querían ah ni cuenta me había dado que te juro ni cuenta me había dado Me encanta la arma Ah, está, está, fue el leía casi Oye Si, no me acuerdo que arma era Mira, ahora estoy grabando un videito para Youtube No sé si conoces ¿Serio? No sé si lo conoces ¿Lo conoces? Ehhh Si 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 ¿Sabes cuantos superas tengo? No fue un brinante Uy, no se respetó, no se respetó Me retrapó Si, me retrapó La verdad es que se me relajó Tranca, 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 voy a decir algo para ti Chico Chico de verdad que Waha no es Scammer Por suerte No tiene intención en ganar tampoco Así que No tiene que ser La verdad es que No tiene que ser un trader Que espero que No se sientas tanto Algo por Sin Eso, que yo me trago un poco más Porque es perfecto Pienso que sí Pero no No tiene ningún contenido Así que no se necesitan Así que no le favorezco A él ese trade Pero es que no Porque él no merece Y por no ser es Así que bueno, chicos Ya sean No lo haré Oh, cool So one wants to be friends ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Bueno, la agarro... ¡Gracias por lo bajo, Moni! ¡No, no! ¡Sí! Muchísimas gracias por... ...por hacer las cámaras. Yo la puedo craftear por eso. Ok. Ah, vos tenés el pack ese de los... Sí, la puedo craftear. Claro, sí, sí. Así que... Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que... ...no escames a nadie y que mis suscriptores si te mandan solicitud no los escames. Ok. Así que... Bueno, la verdad que muchísimas gracias por la cámara y chicos. Sí, mira. ¿Qué? Antes de todo, te digo una cosa. De... Mira, me han... Me han... No sé, me han escambiado... Hoy en esta semana me van escambiando tres veces. Una vez. Uno que se llamaba... Ducupra. ¿Lo olvidaste? No, no, no. Mira. Es que... Es que... Ducupra. 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 Ducupra.